Amigos del Wall Street Journal, estamos aquí con otro atleta olímpico que va a estar en Tokio, y es Carolina Mendoza, quien va a sus segundos Juegos Olímpicos, ya tuvo presencia en Londres, y ahora repite, la historia de Caro es una historia que es de revancha, el nombre es revancha, y te saludo Caro porque quisiera contarle a todos en estos 10 minutos lo que pasa por tu cabeza y lo que viene. Hola, pues muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo, a mí me encanta, me encanta platicar mi historia, me encanta recordar también esos momentos que ahora los veo muy diferente a como los viví en su momento, pero muy contenta, muy agradecida sobre todo de todo lo que, pues todo el proceso, que ha sido bastante largo, pero al final ya valió la pena tanta espera y tanta incertidumbre. Bueno, a tus 15 años volaste a Londres para tus primeros Juegos Olímpicos, a lo mejor no fue como esperabas todo, pero simplemente el hecho de estar ahí, todavía no puedes tener una licencia de conducir, pero ya estabas volando de una plataforma de 10 metros. Sí, este, justo fue, la verdad fue una experiencia única que definitivamente creo que sí marcó mi carrera deportiva, incluso mi manera de ver la vida y de ver las cosas cambió mucho a partir de eso. Sí, no fue, no fue mi mejor experiencia, la verdad es que fue algo muy duro, yo estaba muy chica, no estaba preparada yo mentalmente, no sabía cómo, pues a lo mejor tomar muchas cosas, ¿no? Entonces sí fue una experiencia bastante dura que me enseñó muchísimo y bueno, ahora gracias a eso salí adelante y seguí con una mentalidad de querer seguir enclavados, de querer seguir dando lo mejor de mí, pero sí fue, bueno, ahora que voy a toque, creo que voy mentalmente preparada, creo que más madura en muchos sentidos, entonces quiero disfrutarlo muchísimo y pues estoy muy, muy emocionada. Mucha gente no podría saber, o sea, que todavía te queda futuro en esta disciplina porque apenas tienes 24 años y ya vas a tener tus segundos Juegos Olímpicos, probablemente para mucha gente, dos ciclos olímpicos ya tendrían 28 tal vez, así que tú corres con esta suerte, pero a fin de cuentas en este intermedio entre estas dos oportunidades vienen situaciones que creo que tú lo has dicho en muchas entrevistas, han sido difíciles, las lesiones, el tema también con la organización de lo que hemos vivido sin querernos meter tanto a las decisiones que se han tomado por parte de algunas organizaciones, pero a fin de cuentas tú los dices, te sabes estos Juegos Olímpicos que a pesar que van desfasados un año, diferente por el hecho de todo este tesón, esta resiliencia que has tenido para meterte y lo que has conseguido a lo largo del tiempo, a pesar de lo que te ha menguado físicamente algunas cuestiones por ahí. Sí, creo que la palabra justo es resiliencia, creo que se vinieron muchas, tuve que tomar decisiones fuertes e importantes en mi vida, que también me marcaron y agradezco muchísimo, para nada me arrepiento de ninguna de mis decisiones, creo que por eso estoy ahora en este momento aquí, sin embargo sí fue mucha incertidumbre, muchas dudas, el amor, la verdad es que el amor me mantuvo aquí, o sea, me quitaron becas, me rompí una costilla, me operaron la rodilla, o sea, creo que fueron muchas cosas que te hacen dudar, no te hacen cuestionarte si realmente es el camino o no, y sí obviamente llegas a pensar, bueno, o sea, por algo sigo aquí, y de adentro de mí algo me decía que siguiera, que siguiera, que le echara muchas ganas, que lo disfrutara, porque hubo un momento donde antes de Río lo empecé a dejar de disfrutar, antes de Río yo como que estaba perdida, no sabía qué quería, y justo el ir a Río también fue una plataforma para darme cuenta que realmente quería ir a otros Juegos Olímpicos, y a partir de eso empecé otra vez mi ciclo, y me entregué, me entregué totalmente, pero sí fueron años complicados, se vino la pandemia, no había albercas, mucho trabajo de visualización, disciplina, de entrenar en la casa, de cuidar la alimentación, o sea, como que sí fue una etapa complicada, no solo para mí, yo creo que para todos, en general, pero sí, me estaba indiferente porque justo creo que trabajé por eso, o sea, creo que siempre tuve la meta y el objetivo de clasificar, y lo tenía muy muy presente, entonces todo lo que hacía iba enfocado a eso, y bueno, al final creo que cuando trabajas por algo que realmente quieres y le echas todos los kilos, pues siempre salen las cosas bien. Claro, sé que uno de los momentos difíciles fue en el 2019 cuando viene la lesión en Hexatlón, ¿qué pasa por tu mente cuando te avisan que es una costilla fracturada? Me imagino que tan cerquita de Tokio, todo lo que veías para ti fue el doble de Ividil, porque había muchos atletas ahí que pues tienen una carrera que no conlleva esta temporalidad, ¿qué pasó y qué es lo que viene, el proceso que hay ahí en todo eso? Creo que eso fue un momento sumamente determinante para ti. Sí, pues mira, desde el yo decidir entrar a Hexatlón, la verdad es que vi un poco difícil mi clasificación para Tokio, porque ya me lo habían ofrecido antes y yo había dicho que yo no iba a entrar a Hexatlón, porque me estaba preparando para mis Juegos Olímpicos, se me hacía algo muy incoherente de mi parte hacerlo, sin embargo, justo antes de tomar yo esta decisión de que empezara la temporada 3 de Hexatlón, me sacan del Mundial y de Panamericanos, entonces dos competencias que son las más importantes para clasificar unos Juegos Olímpicos, pues no podía hacer nada, ¿no? O sea, yo dije, bueno, ya me quitaron todo lo que para mí era lo más importante del año, que eran esas dos competencias porque se jugaban plazas, dije, voy a entrar, o sea, no tengo nada que perder, porque ya no tenía nada básicamente, entro a Hexatlón y aprendí muchísimo, de verdad, fue una experiencia que, digo, debido a eso me quitaron becas y tuve problemas en la CONADE y en la Federación, etcétera, sin embargo, la verdad es que estoy súper agradecida, fue una experiencia inolvidable, fue algo único y cuando me rompí la costilla, yo me acuerdo perfecto que yo creo que tres semanas antes de eso, bueno, al mes yo soñaba con clavados, o sea, soñaba con volver a entrenar, soñaba con mi familia, soñaba que despertaba en mi casa, o sea, de verdad extrañaba mucho, extrañaba mucho el estar incomunicado, es muy complicado, es muy difícil, es muy tedioso, diario haces lo mismo, no sabes qué día es, no sabes qué hora es, o sea, no sabes nada, entonces sí era muy complicado y tres semanas antes yo deseaba, o sea, yo decía, ya sáquenme de aquí, hablé hasta con el productor para que me sacara, o sea, fue de verdad, o sea, yo atraje lo que quise y de verdad yo estoy segura que tanto pedí salir que me rompí la costilla, o sea, porque no fue un accidente, no fue, o sea, se me zafó una mano de una tirolesa, o sea, se me zafó una mano. Y te veías bien sólida en la prueba, o sea, estabas dominándola. Iba ganando por muchos, iba ganando por mucho, yo me acuerdo perfecto, iba corriendo con Steph, que en paz descanse, y qué buena carrera, me acuerdo muy bien, no es cierto, no era Steph, era Cassandra, Cassandra o Steph, no recuerdo bien, pero me rompí, o sea, me zafé yo de uno de los manubrios de la tirolesa, y sentí un golpe fuertísimo aquí, pero mientras, yo me acuerdo perfecto que mientras yo iba cayendo, yo decía, ahorita te levantas y corres, porque así era, o sea, te tropiezas, y órale, para arriba y sigues corriendo. Y cuando yo me caí en ese milisegundo, estaba buscando ya la forma de cómo me iba a parar para seguir corriendo, y no, o sea, fue un dolor, nunca he sentido un dolor tan fuerte en mi vida, te lo juro, o sea, y vaya que he tenido yo lesiones en mi deporte y así, no, o sea, es un dolor único, no podía ni sacar ni meter aire, me estaba ahogando, seguía yo colgada del arnés ahí, con la costilla rota, obviamente yo no sabía que la tenía rota, pero a mí me dio mucho miedo porque yo no podía sostenerme de un lado, o sea, mi cadera como que se me falseaba, entonces yo decía, no manches, se me rompió la cadera, o sea, me preocupé horrible porque dije, ya no voy a poder caminar nunca, piensas lo peor, ¿no? Ya sabes. Sí. Entonces, empecé a pensar lo peor, llegamos al hospital, me dolía horrible e insoportable, y el doctor llegó y me dijo, bueno, o sea, una buena y una mala, y yo, pues la buena, y me dice, la buena es que tus órganos internos están bien, y yo para esto ya había dicho, no, hombre, en una semana ya estoy y vuelvo al juego, ¿no? O sea, normal, y me dice, la segunda es que te rompiste la costilla, y yo así, no, empecé a llorar horrible, y pues nada, o sea, como que me sentía muy triste, pero a la vez aliviada de que ya iba a poder haber a mi familia, no sabía yo cuánto tiempo iba a tardar en recuperar, la verdad es que me recuperé súper rápido, solo estuve con una faja, no te das en operación ni nada, estuve con una faja varios tiempos, y a los dos meses empecé a entrenar poco a poco, me dolía un poco cuando hacía mortales y así, pero mi costilla ya estaba soldada, pues pegada sola, y entrené tres meses, me preparé tres meses para el último selectivo que hubo antes de pandemia, y no me fue nada mal, o sea, a pesar de que entrené tres meses, quedé en los cuatro, quedé en cuarto, y contenta, o sea, la verdad es que acabé contenta porque sé que entrené y di lo mejor en esos tres meses, y pude dar pelea, a pesar de que la corona estaba enojadísima conmigo, a pesar de que me habían quitado todo, yo solamente pedí que me dejaran entrenar para que yo pudiera demostrar que todavía podía, y así fue, y fue después que empezó la pandemia. Bueno, la verdad es, creo que es una historia de estas donde las decisiones a veces no salen como queremos, pero acabas en el lugar correcto, o sea, a veces importa más la suerte, o a veces, pues no sé, a veces hay gente que nace estrellada y hay otros que nacen con estrella, claro, y se te ajustaron los tiempos, pues sí, es cierto, y cuéntanos ya cómo es el proceso para cómo te metes, ¿es por clasificatorio o es por un previo? No, se hace un, bueno, le llaman control técnico, sale la convocatoria, para esto se tardaron muchísimo en sacar la convocatoria, yo estaba entrenando en la alberca olímpica con Jorge Carreón, porque no me habían dejado entrar a la burbuja que está en el Senar, todos entraron aquí tres meses antes del selectivo, obviamente burbuja porque no puede salir por lo del COVID, entonces todos estaban aquí entrenando, yo estaba muy preocupada porque yo estaba afuera y estaba buscando con quién entrenar, dónde entrenar, mi pareja de sincronizados estaba aquí adentro, entonces fue muy complicado para mí el proceso, sin embargo busqué la forma, me puse a entrenar, y en cuanto salió la convocatoria, que tardó muchísimo, me metí aquí al Senar, empecé a entrenar, entrené los simbros con mi pareja, que fueron como un mes antes de que fuera el selectivo, ella y yo ya tenemos mucha experiencia en sincronizado, llevamos ya casi cuatro años tirando juntas, y nada, se hizo un control técnico donde la convocatoria decía que este control iba a ser el de más peso, porque como es más cercano a juegos, pues es quien está mejor en ese momento, entonces el control técnico individual honestamente me fue mal, hace mucho no competía, estaba entrenando yo súper bien, me sentí increíble y en la competencia pasa, o sea hay días que son buenos, hay días que son malos, me fue mal, me puse muy triste ese día porque yo sabía que tenía pues todo para que me fuera mejor, sin embargo no se dio y cambié el chip, o sea cambié el chip así porque a los dos días me tocaba el sincronizado con Lola, y yo dije sí podemos, o sea lo hemos hecho muy bien, no lo merecemos, hemos trabajado fuerte, hemos entrenado bien, ya hemos tenido experiencia juntas, o sea lo tenemos que hacer bien, y así fue, o sea la verdad es que salimos las dos muy decididas, estábamos muy conectadas en ese momento, fue nuestro día, ganamos el selectivo y después de eso igual así, incertidumbre horrible, porque no era oficial, o sea la lista oficial salía 74 horas después o algo así 72 horas después, entonces pues dos días así, ya sabes de que no manches la lista, cuándo sale, cuándo sale, no sé qué, y pues porque no era seguro, o sea habíamos ganado nosotras, pero como ya lo habían hecho años antes, dije yo, o sea puede pasar todo, como pueden llevarnos a nosotras, como pueden llevar a otra pareja, no quería hacerme muchas ilusiones, sin embargo sale a la lista, quedamos nosotras, y bueno ya todo mundo felicidades, entrevistas, pero muy contenta y muy agradecida, y sobre todo también enfocadas en lo que sigue, porque se viene lo mejor. Claro, ¿eres de Ciudad de México? Sí, sí. Pero representas a Nuevo León en este momento. Sí. Bueno, ¿ya le sabes a la carne asada? Ya, claro, mis mejores amigos son regios, la verdad es que me cae súper bien la gente de allá, y bueno me abrieron las puertas en 2018, cuando yo, antes de que fuera campeona centroamericana, y desde entonces he dado la verdad, creo que mis mejores resultados en mi carrera deportiva, hasta ahora, y no, súper, súper apoyo, o sea la verdad es que el INDE siempre ha estado, o sea apoyando a los atletas, el gobernador también, o sea la verdad es que es muy contenta, y bueno espero pronto ir a visitar los que ya también necesito carne. Oye, ¿qué esperas de Tokio? Sé que medallas, hay muchas cosas que tienes en tu cabeza, pero como atleta, esta parte, este sueño, ¿qué esperas de lo que vas a ver? Va a ser difícil porque no va a haber gente, a lo mejor va a ser una espinita clavada, pero ¿qué esperas? Pues mira, la verdad es que quiero disfrutarlo, la verdad los Juegos Olímpicos de Londres, los pasé como que de noche, neta tengo muy pocos, o sea, vagos recuerdos, porque no me acuerdo bien, ni siquiera cuando llegué, no me acuerdo de nada, fue un momento para mí bastante difícil, ahora es con Omar, hemos entrenado juntos desde chicos, Andrés Villarreal que también representa Nuevo León, todos ellos como que, es más esta parte de vivir la experiencia juntos como, pues casi familia, porque se vuelven como tu familia, es algo único, la prueba en la que voy yo me encanta, que es sincronizado, es compartirla con alguien, compartir trampolín con alguien, la competencia se vuelve mucho más amena, es mucho más divertido, quiero disfrutarlo, y siento que, o sea, yo estoy segura porque lo he vivido, cuando disfrutas las cosas, cuando lo haces con amor, cuando de verdad te entregas, todo sale bien, entonces creo que el resultado está de más, obviamente soñamos con una medalla olímpica, obviamente queremos un buen resultado, sin embargo está de más, creo que lo importante es siempre dar lo mejor, de ti, y eso espero, o sea, espero de verdad disfrutarlo, y sé que si fluyo, y todo, todo sale como, como está, va a salir bien. Pues bueno, claro, la verdad una historia bastante interesante de contar, no, no la historia convencional de un atleta, y sobre todo menos de la que llega uno a Juegos Olímpicos, pero pues qué bueno, digo, a fin de cuentas no tiene que estar el que sea ortodoxo, sino el que está en su mejor momento, y tú lo demostraste a pesar de las lesiones, de lo que has vivido, y pues te deseamos todo el éxito desde Monterrey, desde el Wall Street Journal, te quiero decir una cosa, nadie esperaba que Boston estuviera tan bien en béisbol, y la canción de Boston es Sweet Caroline, así que a lo mejor por ahí se viene la suerte, ¿eh? Sí, ojalá que sí, muchísimas gracias, y espero conocerte muy pronto. Sí, le agradezco a mi hermano que me haya puesto en contacto contigo, y vamos a echarte muchos porras, vas a ver, no nada más en México, sino en todos lados, y gracias otra vez por tu tiempo, Caro. Vale, un abrazo, que estés muy bien, muchísimas gracias. Gracias.